Hola, soy un patrullero del tiempo y vengo del futuro, y en el futuro te mueres tú y te mueres tú también. Hola, ¿cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xerovers y después de haber destruido los sueños de grandeza de Gohan y Videl, estamos de regreso con más batallas épicas que el día de hoy he preparado un video especial para todos aquellos comentarios que me han dejado en el video anterior diciendo que últimamente los malos son los que han ganado y específicamente Black es el que ha ganado porque en los últimos tres videos, primero pusimos al Black normal, después al Black transformado en Supa Saiyajin Rose también pusimos a Zamasu, y en el último mod que subí la semana pasada, estuvo la fusión de Black con Goku que igual no es 100% malo, pero es medio malo, ¿no? Así que también cuenta. El asunto es que Black ha ganado en todas las batallas así que he tenido que resucitar uno de los mods anteriores para que le partan la cara a Black así es señores, pero antes de mostrarles a quien resucité, permítanme invitarlos como siempre lo hago que si se han perdido alguno de los videos anteriores, puedes entrar al canal y te vas a encontrar con tantos videos de Dragon Ball Xerovers pero tantos videos que no te cabrían por ningún lado, y también además de eso, hay un montón de series buenísimas en el canal ahorita está Rise of the Tomb Raider, está Mafia 2 que están épicas, no se las deben de perder que por cierto, Mafia 2 es la precuela de Mafia 3, que lo voy a subir al canal, así que si quieren más o menos saber de qué va Mafia 3 no se pierdan los gameplays de Mafia 2, ahora sí, sin más rodeos, aquí tenemos a Zamasu, que ya todos ustedes lo conocen tenemos aquí a Black, que de hecho tengo tres Black, vean, tengo a este, tengo a este, y tengo a este son tres mods de Black, ¿por qué tengo tantos? no sé, yo instalé muchos y el que más me gustó fue este y fue el que les mostré, por eso tengo tantos instalados, aunque realmente no los utilizo este fue el primero que subimos, de hecho si se dan cuenta tiene los dos arcillos en las orejas significa que este fue el primer mod de Black que subimos, pero bueno, ¿quién es el que se la va a partir a Black? en primer lugar, necesitamos a alguien, ya vimos que Goku solito no puede, y Vegeta solito tampoco puede entonces tuve que resucitar a la fusión de Gogeta en Supa Saiyajin Goto, así es, a ver si son tan valientes ahora metiéndose contra él, que se creyeron que eran los mods más poderosos que había, pero pobrecito, son nuevos y no vieron los videos anteriores de Dragon Ball Xenoverse, así que vamos a empezar partiéndosela por separado vamos a empezar partiéndoselas por separado, ¿por qué no? vámonos al espacio, tierra, y ahora sí Zamasu, yo sé que eres inmortal y toda esa fregadera que pediste de deseo en serio que este mod de Zamasu está bien raro, eh, tiene la cabeza muy chiquita y un cuerpo muy grandote en pocas palabras le voy a hacer un favor, ¿no? está feo, así que, ¡fuerte! ¡Ándale! le rompí la columna, a ver si tu inmortalidad te sirve ahora, eh no, no, este verde, ¡loco! ¿crees que puedes contra un dios Supa Saiyajin fusionado? puedes, de verdad, te lo digo, en serio, que nunca vas a poder, tus sueños se van a arruinar en este video ¡ey, ey, ey, ey! ¡Calmado, eh! ¡Mira! ¡Mira que tengo este podercito que te revienta! ¡Válgame! ¡No hay nadie más poderoso que Gogeta! no, 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 de hecho sí, Bellito, sería más poderoso que Gogeta pero, bueno, ahorita por lo pronto, ¡no hay nadie más poderoso que Gogeta! pam, 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 nada más y nada menos que 30 segundos fue lo que duró Zamasu en los puños de Gogeta, iba a decir en los brazos, pero no, en los puños de Gogeta fue lo que duró solo 30 segundos, así que Black, tú tienes que durar un poquito más, por favor no me decepciones, yo traje a Gogeta, esperando a que le fueran a dar un reto mayor y Zamasu la cagó, definitivamente, él no pudo, no sirvió ni siquiera para el arranque ni siquiera para el calentamiento, así que tú tienes que durar un poquito más, por favor 30 segundos, no puedes durar tú, Black, definitivamente, eso es eso me gusta que utilices tus ataques rompedores siempre es bueno ver que un enemigo utiliza sus ataques rompedores pero espero que dures más de 30 segundos que creo que ya los duró, si no me equivoco, creo que ya los está durando bien, 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 así me gusta, así me gusta y adiós, oh, no le atiné, no, sí que le di ya se había salido del poder y le regresó ¿qué te pasa, Black? ¡transfórmate en Super Saiyajin Rosita! a ver, yo estoy esperando al Fuchsia con brillito si no te vas a transformar, ándale, no, no es una transformación pero que no piensas transformarte o qué vamos a darle un poquito de tiempo, eh vamos a darle un poquito de tiempo a Black a ver si se le ocurre transformarse igual si le doy una patada a Kawasaki patada a Kawasaki para provocar a Black a que se transforme, ¡WASA! ¿se transformó? ¿no, verdad? creo que no funcionó creo que esto de provocar a Black no está funcionando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, Black? ¿por qué? ni modo, si no te transformas te voy a tener que matar tienes 5 segundos para transformarse 5, 4, 3, 2, 1 adiós, Black, no te transformaste y solo por eso te carga el payaso ¡Adiós! una patada Black es Draco, su ataque rompedor y yo nada más así de ¡AH! le faltó un golpe ¡pum! ¡adiós! se fue a volar duró un minuto 26 pero le dimos como un minuto no, le dimos como 30 segundos para que se transformara y no quiso así que terminó muriéndose desgraciadísimamente ahora sí para los que decían que los malos siempre ganaban ha regresado Gogeta de su retiro para nivelar un poquito las cosas ¿no? porque si es cierto tienen razón últimamente me he descargado puros mods de villanos y siempre ganan así que ya ya hacía falta alguien que nivelara la situación ¿no? pero no se preocupen que llegó Gogeta al rescate para destrozar a la fusión de Goku y Black que ustedes me dejaron en los comentarios del video anterior que su nombre es Blacku muy bien yo no lo sabía porque cuando descargué el mod no tenía nombre en realidad pero ahora ya que me lo han dicho su nombre es Blacku y este definitivamente si se tiene que defender este tendría que aguantar teóricamente teóricamente y científicamente tendría que aguantar científicamente tendría que aguantar más que Black pero lo dudo ¿eh? ya le... más que casi la mitad de la vida ni siquiera se defiende el mono creo que tiene ganas de morirse a ver vamos a matarlo de una vez por todas vean, vean, vean se muere se muere se muere se murió y duró 30 segundos igual que igual que Zamasu ¿pero qué? Gogeta eres eres la hostia eres la hostia Gogeta definitivamente eres el mejor un aplauso para Gogeta y por si fuera poco después de toda esa humillada que Gogeta le ha dado a los guerreros del mal como verán he cambiado la modalidad de combate de 3 contra 3 porque en esta ocasión voy a participar yo esta va a ser una pelea por equipos y vamos a seleccionar a Goku Super Saiyajin Goto y vamos a seleccionar también a Vegeta que en realidad no está transformado pero se puede transformar así que también lo vamos a seleccionar a él y ¿contra quién vamos a pelear? contra los 3 Black que tengo aquí Black y Black y Black van a participar los 3 Black y como esta pelea no requiere de tanto poder como las anteriores podemos pelear en los suburbios ¿por qué no? en esta ocasión no hay necesidad de irnos al espacio no señores esto va a estar chupado va a estar muy fácil ya verán ya verán lo que les digo esto va a estar pachilichimo bueno claro si se dejan estos monos ¿contra qué Black me tocó? no sé quién es este pero me lo voy a reventar ah caray están atacando entre dos ey a ver si distraen al otro igual y si les hacemos bolita estaría chido ¿no? que les hiciéramos bolita ¡Adiós! a ver ¿dónde están los otros? vamos a hacerle bolita a ese Black ¡eso! los 3 pegándole suénenselo suénenselo ey ey me están pegando acá ¿qué hubo? 3 contra 1 está medio manchado pero son gajes del oficio ¿no? cuando estás peleando contra el mal todo se vale todo se vale cuando estás peleando contra el mal ey ¿qué me vas a lanzar? ¡ah! carajo y ese Black ¿cómo carajo se aprendió a hacer eso? bueno como sea yo te ayudo Goku pártesela bien y bonito ah carajo ya me llegó otro por acá y yo ni en cuenta y yo ni en cuenta y me acaba de llegar uno por este lado y se lo va a cargar ¿por qué? nadie le ha bajado vida a ese mono ¿de verdad? tenía la vida completa y resulta que es el Black más poderoso de los 3 así que me lo tengo que reventar a fuerzas ¡eso! un Black menos que seguro es el que le hicimos bolita es el Black al que todos le hicimos bolita ¿no? ¡vas! ¡vas! ¡eso! ¡ah! Goku me lo moviste ¿qué pasó contigo? se supone que me tienes que ayudar ¿no? se supone que me tienes que ayudar y no me estás ayudando hombre ¿qué está pasando contigo? ¡vamos! ¡vamos! ¡combo supremo! ¡wasabi! con una chilenita me lo reventé y ver su pobrecito cadáver cayendo ahora sí ¿con quién te metiste mono eh? ¿con quién te metiste? ¿ya resucitaron a los demás? no pues de hecho se acaban de reventar a uno allá y solo queda ese ¡adiós! ¡adiós! ¡entre los tres métanle sus buenas patadas eso! ¡bien! ¡somos bien montoneros! ¡como no! los deshicimos de los tres Black acabo de ayudar a Vegeta y a Goku a vengarse de estos tres ojetes ¡adiós! Black suerte para la próxima ya no recordaba ya no recordaba ya no recordaba ya no recordaba lo divertido que era pelear utilizando a Gogeta es que es demasiado poder en tus manos demasiado poder en tus manos así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like dejen su comentario compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo por lo pronto me despido y nos vemos la próxima ¡Chau!